¿Qué es el reto fundamental de la democracia? No se reduzca el tema étnico, cultural, político, social, sino sobre todo el económico. Es decir, que podamos hablar de igualdad acortando las brechas, que no tengamos que pensar en la existencia de niños trabajando a las 3 de la madrugada, cuidando autos mientras otros sí pueden ir a la escuela. El tema de la igualdad no es solamente política, derecho al voto, es acceso a oportunidades. Y creo que hasta acá ya el discurso se agota. Hay que ver resultados.